en esta ocasión vamos a hablar acerca del mapa mental revisaremos qué es su mapa mental sus elementos vamos a ver un ejemplo y sus ventajas qué es un mapa mental es un diagrama que tiene una organización radial es decir como un sol es una representación mental de contenidos concretos expresados como palabras ideas o conceptos que están ligados a una idea central sus elementos son bueno tiene una idea central luego temas principales que se desprenden de esta e ideas complementarias todo esto se une o liga con ramas conectoras y algo muy importante en los mapas mentales siempre vas a encontrar imágenes colores símbolos no solamente texto este es un ejemplo de mapa mental acerca de los mapas mentales esta es la idea central estos son los temas principales sus elementos la representación gráfica que tiene una estructura radial y estos son ideas complementarias si pueden ver todo está ligado por ramitas que son estas las ramificaciones y tiene colores tiene imágenes y ese tipo de cosas que no van a encontrar en otros organizadores gráficos como mapas conceptuales por ejemplo finalmente las ventajas de utilizar al ser tan libre desarrolla la creatividad trabaja con información verbal y visual con dos vías de aprender información entonces esto facilita el aprendizaje y finalmente apoya con la organización memorización y representación de la información pues esto fue todo acerca de los mapas mentales espero que el vídeo les sea de utilidad y les agradezco mucho gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina